El ICATS, el Instituto de Capacitación para el Trabajo, convoca a la ciudadanía a aprovechar esta etapa de inscripciones para el último trimestre del año que inicia ya en el mes de octubre. Nuevos programas atendiendo las necesidades del mercado laboral y la llegada de inversiones al Estado ofrece el Instituto de Capacitación para el Trabajo ICATS, aunadas a las 24 especialidades de formación para el trabajo. Con ello, se cumple el objetivo para lo cual fue creado el Instituto, formar capital humano para cumplir destrezas laborales, pero además capacitar para el autoempleo. En el tema de los fundamentos de los semiconductores y su aplicación en la tecnología de chips, esa es una capacitación reciente que acabamos de iniciar y que va muy enfocada a todas las actividades que está desarrollando el gobernador en la creación de energías sostenibles y todos estos proyectos estratégicos que él encabeza. Además, tenemos el tema de instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica, o sea, el tema de la instalación de paneles solares, su mantenimiento. Directivos convocan a la ciudadanía a aprovechar el periodo de inscripciones para el último trimestre del año que inicia en octubre. El cierre para la recepción de documentos es el 30 de septiembre y la cuota de inscripción 500 pesos. Hemos hecho el esfuerzo de sostener estas cuotas y claro, por supuesto, a través de algunos estudios socioeconómicos, si es una situación que lo amerite, que realmente sea de una necesidad comprobable, pues se pueden hacer algunas situaciones de análisis de excesión de pago. Los cursos más demandados son soldadura, refrigeración, carpintería, mecánica automotriz, informática e inglés. Otra extensión del ICATSON es la capacitación que brindan al personal de los sectores productivos. Estamos atendiendo a gran parte del clúster minero del estado, las minas más importantes del estado, a través de capacitaciones muy específicas en temas técnicos, industriales, de hidráulica, de manejo de grúas, de equipo de maquinaria pesada, etc. Entonces el ICATSON realmente tiene una oferta muy amplia de formación. Cada trimestre el ICATSON reciben sus instalaciones alrededor de 8 mil alumnos. Al año egresan 40 mil personas capacitadas para el trabajo. Con imágenes de Osvaldo Vásquez, informa para Telemax, Brenda Hernández. Y el Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos brindará por primera vez en la historia. Atención bilingüe a integrantes de los ocho pueblos yaquis. Primera vez en la historia del Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos y por instrucción del gobernador Alfonso Durazo, se alfabetizará a integrantes de los ocho pueblos yaquis. La directora general del ICA, María Carrasco Varenzuela, explicó que desde hoy hasta el cierre año personal de su institución, trabajará en la promoción de la alfabetización. De los grandes logros que lo estamos ahora mencionando, por primera vez el ICA está brindando atención indígena, bilingüe, en alfabetización, a los ocho pueblos yaquis. Ya editamos el primer módulo, ahorita ya vamos por el tercero y la idea es que las mil doscientas sesenta y nueve personas de los pueblos yaquis indígenas que no saben leer y escribir puedan aprender. La también maestra en innovación educativa por la Unison dijo que la medida está contemplada dentro del plan de justicia yaquis, es decir, en cómo hacer que se cumpla la deuda histórica que ha tenido el gobierno mexicano y de Sonora. Agregó que ya cuentan con avances en el tema al tener materiales de calidad y un equipo de tres profesoras y dos profesores yaquis que estarán alfabetizando a los integrantes de su etnia. Con imágenes de Martín Aguilar, para Noticias Telemax, informó César Fraijosing.